Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Este miércoles, el gobierno dominicano anunció un aumento de un 19% para los empleados que cobran el salario mínimo en el sector privatizado no sectorizado, el cual entrará en vigencia a partir del 4 de abril venidero, con un 15% y el restante 4% en febrero de 2024. El sector no sectorizado se divide en cuatro renglones de empresas, que son las grandes, cuyos empleados deben un salario de $21,000, por lo que cuando la disposición se haga efectiva en su totalidad, empezarán a ganar $25,116 para una diferencia de $4,116 al mes, que sigue en las medianas, donde actualmente los colaboradores deben $19,250, por lo que con el anuncio hoy pasarán a cobrar $23,023 para un aumento de $3,773, en tanto que los empleados que pertenecen a las empresas pequeñas pasarán de ganar $12,900 a $15,428 al mes, para un aumento de $2,528 y finalmente los que laburan en las microempresas reciben hasta las fechas salarios mensuales de $11,900 y van a disponer a un aumento de $14,232 en febrero de 2024 para un incremento de $2,232. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.